Vamos a platicar de la historia de México aquí en cortito porque la que nos cuentan en general es muy mala y es que resulta que un día como hoy 19 de julio pero de 1824 en México fusilamos a nuestro libertador es una cosa lo he comentado frecuentemente somos de los poquísimos países que tienen a su libertador entre los malos de la historia es el nombre que nos dio patria libertad bandera y hasta nombre del país porque México no existía y nadie le llamaba a México en 1820 imperio mexicano es una invención de Agustín de Iturbide y sin embargo se fusiló Agustín de Iturbide nos dicen que por traidor oye y traidor a quién pues a la patria a cuál patria a la que él acaba de hacer nacer cómo la vas a poder traicionar es que se nombró emperador bueno es que llevábamos 300 años siendo parte de un imperio es que no proclamó la república es que aquí nadie sabía con qué se comía la república por ahí Antonio López de Santana y Guadalupe Victoria proclamaron la república en una época principios del siglo XIX cuando proclamar la república básicamente es el pretexto ideológico necesario para derrocar a un rey o a un emperador que es lo que finalmente hacen Guadalupe Victoria y Antonio López de Santana Agustín de Iturbide abdica Agustín de Iturbide se va del país no lo corren se va se va por voluntad propia y cuando se entera de un intento de reconquista pues regresa para sumarse al ejército y apoyar la independencia de México pero mientras él estaba fuera fue declarado traidor en ausencia sin juicio y sin defensa y en cuanto puso un pie en el territorio nacional fue capturado fue arrestado se le negaron sus últimas voluntades entre ellas algo tan simple como despedirse de su esposa confesarse y tomar misa fue fusilado en Padilla Tamaulipas en medio de la nada y su cadáver enterrado ahí en medio de la nada con la intención de que la historia se olvidara de él pero la historia no se olvidó de él y su cadáver dejó de estar en Padilla Tamaulipas y está hoy en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México un día como hoy 19 de julio fusilamos al libertador